Es muy bueno. Y vos sos especialista y productora de peras y de manzanas, del lugar más emblemático de las peras y de manzanas, que es Río Negro. Sí, sí, sí. En Río Negro, en el Alto Valle, se producen las mejores peras y manzanas del país y del mundo. Del mundo, del mundo. Claro que sí. Así que bueno, hay 4.000 productores dedicados en este momento a levantar la cosecha de las mejores peras y manzanas para todo el país y para todo el mundo. O sea que en este momento se está cosechando la pera. Se está cosechando la pera y se empieza a cosechar algunas variedades de manzanas que todavía a esta le falta un poquitito de color porque todavía no está en época de plena cosecha. Pero la pera ya sí se está cocinando. Bueno, y aparte sos cocinera. Soy cocinera también, sí. ¿Sí? ¿Hace mucho que...? Sí, hace más de 35 años. Bien, ¿y trabajas en una escuela? Trabajo en la Escuela Especial Número 2 y allí tengo un tallertito donde enseño a los chicos clases de cocina. Pero ya este año me llega la jubilación, así que bueno. ¿Te jubilás? Sí, le dejo el lugar a la gente joven. Me parece muy bien. Pero mira, una piba, una piba, ¿qué te vas a jubilar? Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué nos tenés preparado? ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, hoy vamos a hacer una tarta de peras con una masa muy simple. La masa ya la tenemos hecha. Explícanos cómo se hace, por favor. La vamos, claro. Vamos a explicar cómo se hace. Pero realmente no difiere mucho de las tartas, de la masa de tartas que hacen ustedes habitualmente. Porque yo veo todos los días contenidos argentinos. Sí, pero está Doña Rosita, Doña Gladys, Doña Esther, Rebequita también está, Brenda, por favor, Martina, todas las chicas y chicos también, Pipino y demás. Lo que van a hacer para el matecito, que nos siguen día a día y quieren saber la fórmula traída directamente de Río Negro. Original de Río Negro. Bueno, es una masa muy sencilla que contiene un relleno sabroso, exquisito, suave, fresco y con la mejor de todas, la reina de la pera. Ahí está. Con una reina que es la pera. La materia prima no falla. No falla. Esto es fundamental. Sin esto no se puede llegar a un buen resultado. Me parece muy bien. La masa. ¿Cómo la masa? Sí, 250 gramos de harina. Sí. Ahí deshacemos bien, bien con las manos, así o la que quiera hacerla en procesadora, lo hace en la procesadora. Bien. Hasta que quede como una arena, no se nota más. Bueno, ahí le agregamos 4 cucharadas de azúcar, hacemos una corona, le ponemos 2 yemitas, ¿sí? Y más o menos un cuarto taza de leche. Es un a ojo también, ¿no? Ojo, sí. Esta tiene un toque personal que le pusimos un chorrito de licor. ¿Se trajo la pentaquista? ¡Cállate de allí! ¡Se trajo la pentaquista! Para no extrañarse. ¿Y qué hay de enfrensar? ¿Qué hay acá? ¿De licor de pera? Un licorcito de... este es de durazno. ¿De durazno? De durazno. Un toquecito a la masa, ¿no? Un toquecito a la masa. ¡Y no, qué es! Don Horacio prendido en todo. ¿Qué es una pentaquita, Don Horacio? La de la pera se lanzó, Don Horacio. Bueno, simplemente... Pero escúcheme, ¿esa masa no lleva manteca? Sí, 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 hace un arenado, pero ¿cuánto de manteca? 100 gramos de manteca. 100 gramos de manteca, perfecto. Manteca fría. Manteca bien fría. Bien fría. Si no, no se logra la textura que se necesita. Perfecto. Entonces no se trabaja mucho para evitar que la manteca se ablande, que la masa no dé el buen resultado. Ajá. Se tapa bien, una vez que está armada la masa, se deja descansar en la ladera un ratito. Muy bien, perfecto. Unos 10 minutos, se estira, se forra la tartera, ¿sí? Sí. Y vamos a pasar al relleno. Pero por favor, que estén amables, sí. Vamos al relleno. A relleno. Acá tenemos una cremita pastelera, que ya la tenemos hecha, que lleva dos yemitas, cuatro cucharadas de azúcar, una cucharadita de maicena, una cucharada de maicena, perdón, y una taza de leche. Todo esto sobre fuego y revolviendo hasta que espese. Una vez que espese, dos minutitos más y ya está lista la crema pastelera. Perfecto. La dejamos enfriar. Aparte, acá tenemos... Las peras. Las peras del base de Río Negro, las mejores peras. Ah, muy bien, muy bien. Hervidas, o sea, las pusimos en una cacerolita con un poquito de vino, un poquito de canela y un poquito de azúcar, ¿sí? Las pelas, las sacaste del corazón, las cortaste en cubitos, y van a una cacerolita, ¿con qué? Con vino blanco, un poquito de canela, o un clavito de olor por ahí, es para aromatizar. Aromatizar un poco. Azúcar y a lo mejor un chorrito de jugo de limón para cortar un poco tanto dulce. Y cocinar hasta que la pera esté tiernita. Este tiernita. Este tiernita. No mucho tiempo. No, 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 un ratito nada más. Que no se deshaga tampoco para que se note dentro de la tarta. Claro, claro. Que uno encuentre esta perita dentro de la tarta. Y digo que colaste, digamos, una vez que está cocida la pera. Colamos, la colamos, sí, porque acá tenemos para hacer otra preparación después. Perfecto. Bueno, entonces, mezclamos. Vamos a mezclar primero la crema. Le vamos a poner un poco de crema de leche batida, un poquito montada. ¿Crema de leche batida con un poquito de azúcar? No, solita. Sola, sola, sola. Sí, sí, sí. Haces una mezcla entonces entre la crema y la patinera. Claro, eso suaviza la preparación, le da otra textura, ¿no es cierto? Perfecto. La deja más. Si la gente quiere saber cómo se hace una crema pastel, hicimos muchas veces en el programa Don Calabrese, puede entrar a la página de Cocinos, www.cocinosargentinos.com y ahí tenés infinidades de cremas pastel de las para hacer. Perfecto. Claro, muy bien. Bueno, un poquito de crema, acá le legamos las peritas ya heridas. Tartas, tiernas, frías y escurridas. Tarta o torta. Tarta. En realidad es un pie. Es un pie, ¿no? Es un pie, un pie. Sí. Acá está. Es un pie porque tiene... Mirá, Florín, no es el pie. Es lo que es el pie. Claro, claro. Es espectacular, mirá qué linda es eso. Pero aparte es súper decorada, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, mezclamos bien esta preparación, ¿sí? Ahí está entonces las peras hervidas y piernas. Yo voy a cortar, yo no voy a cortar a un pera aquí. Sí, con la crema pastelera. Sí, por favor, le traigo un cuchillito y la vamos probando. La van probando. Le falta un toquecito todavía, que es la decoración. Ah, bueno, bueno. Eso después, bueno. Rellenamos la tarta. La masa cruda, estirada en el molde. La masa cruda, estirada. Toda la merecunda de la mezcla de la pastelera con la crema batida. Exactamente. Y todo el sabor de las mejores peras de Río Negro. Bueno, muy bien. Ahora tenemos una tapita que ya la tenemos preparada. La estiramos y... Esto es resto de la misma masa. Esto es la misma masa. La estiramos y le vamos a cortar a gusto eso. Si la quieren poner en pera, la ponen en pera. Y si no, le hacemos una pequeña decoración. Ya que tenemos un moldecito con forma de pera. Claro, como en este caso. Como para que no queden dudas. Claro, que son de pera. Ala, mire lo que es esto. Uy, mamá. Qué lindo eso. ¿Esa? ¿Está rica? ¡Qué lindo, Juanita! Bueno. Vos dijiste crema pastelera, vos dijiste buscarla en la web, pero también podés encontrar muchísimas recetas dulces, saladas, crema pastelera, pastelera de todo. Y esto, que es el libro de cocina, que es el libro de cocineros argentinos. Es espectacular, Juanita. ¿Lo tenés? Lo tenés. Tiene de todo. Las mejores recetas. Las tengo por internet. Las más explicadas, pero de la mejor manera. Ahora, con la facilidad de meterte en www.cocinerosargentinos.com, buscar un botoncito que dice comprar el libro online, apretar el botoncito, y en dos o tres días tenés el libro en tu casa, en cualquier lugar del país. ¿Lo hacemos yo? Es una magia. Es una magia. Juanita, usted en motoneta va y lo reparte. Tengo unos pedidos en Santiago del Ciro, otro en Santa Cruz, otro en el Chaco, y después se me va para Formosa, se va para Tucumán. No, que se va para Río Negro y deja unos cuantos paladones. ¿Es puro a tu casa? Sí. Yo te llevo el libro. Dale, dale. Te esperamos. Fíjese que lindo que me moldesiste la perica. Muy bien, Carla, y es riquísima. La acabo de probar. Está buenísima, ¿no? Impresionante. Muy bien. Si quieren, se les puede poner alguna perica. Alternando. Alternando. Vamos a ver la huella. A la masa no necesita una precocción nada al horno. ¿Directamente? Nada. Directamente cruda. Por todo en todo. Acá está. Pintamos otro poquito. Y lista para el horno. ¿Y cuánto de horno? Qué buena pregunta. Unos 40 minutos, más o menos. Porque lo único que se tiene que cocinar en realidad es la masa. La masa. El refinito ya está listo. Exactamente. Así que, bueno. 40 minutos de horno medio. Horno medio. Horno medio. Muy bien. Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a Encarnación? Pero por supuesto que sí. ¡Muchas gracias! Pero Encarnación no se va. Encarnación va a descansar un minutito. Porque después me han dicho que va a ser un trago con el cubano Vega, que va a ser...